Música Muy buenas a todos criptomaniacos, soy Seoki Punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos NFT Bueno familia, pues os traje hace poquito el proyecto este de la plataforma Fractal, ¿vale? de juegos NFT y he ido descubriendo varios, así que he encontrado otro y llevo 19 horas sin dormir por culpa de este maldito juego así que bueno, vamos a verlo Este es Defend the Kingdom un juego que está para Android y iOS, ¿vale? y iPhone y que, bueno, yo estoy jugando en Android pero os lo voy a traer hoy, os lo voy a enseñar en BlueStacks, en el emulador para que veáis cómo funciona la verdad es que, para los amantes de los juegos de Tower Defense como yo, es súper adictivo, ¿vale? está súper, súper bien entonces os lo voy a traer para que veáis cómo funciona el tema de descargarse la wallet crearse la wallet nueva y descargarse, perdón, la plataforma ya lo enseñé en el anterior vídeo, ¿vale? en el de Cars of Eternity así que, si ya tenemos la wallet instalada si no, ir a ver el otro vídeo que os lo dejaré por aquí abajo una vez tengamos esto, instalamos el juego en el BlueStacks o en nuestro dispositivo móvil y a jugar también están ofreciendo hasta 5.000 dólares de premio, ¿vale? en los leaderboard obviamente, estos son temporadas que van durando 7-8 días entrar ahora mismo va a ser imposible pero está muy bien porque así le vais cogiendo el ritmo, ¿vale? para luego cuando inicie la nueva temporada con premios podáis estar en el top 100, top 200 tranquilamente vamos a verlo, el proyecto es este, ¿vale? así se ve ¿en qué consiste? bueno, básicamente es un Tower Defense, ¿vale? así que como vemos aquí en la miniatura, en la imagen se trata de poner estos monitos aquí en el tablero van pasando enemigos y tenemos que evitar que lleguen al otro punto, ¿vale? vamos a verlo aquí, vamos a hacer una partida para que lo veáis está muy interesante porque jugando vamos a ganar tanto puntos de ranking como monedas de oro, como gemas con las gemas y con el oro podremos comprar y upgradear a los monos ¿vale? empezaremos con los monos básicos os los voy a enseñar empezamos con... a ver... ¿dónde están? aquí empezaremos con estos monos de aquí arriba, ¿vale? el rojo, el amarillo, el verde y el azul que son básicos, ¿vale? y con las gemas, aquí en Shop podremos comprar estos libros que vienen monos dentro, ¿vale? yo por ejemplo ya tengo algún super raro, algún legendario están aquí, ¿vale? estos ya son de 4 estrellas, son super raros legendarios y cada uno tiene su habilidad especial, ¿vale? por ejemplo, aquí nos lo ponen lo que hace cada uno este va soltando escudos en el mapa para frenar a los enemigos y aparte aquí nos dice el porcentaje que tiene, el poder de ataque, etc. y si es rápido, si es asistente si es una especie de tanque si es un mago, está muy muy interesante, gente lo que vamos a hacer es jugar una partidita para que veáis cómo funciona aquí tenemos el pvp también tenemos partidas cooperativas también cuentan en el ranking hay dos rankings el de pvp y el de cooperativo aquí tenemos unos cofres que se van llenando conforme ganamos partidas y nos van a dar oro para que podamos upgradear a nuestros monos yo por ejemplo si lo doy aquí a class up voy a pagar una moneda si lo voy a upgradear y va a aumentar su poder, ¿vale? así que bueno, no me enrollo más vamos al pvp vamos a hacer un quick match es decir, que yo lo juego en Android ¿vale? en mi dispositivo y cualquier cualquier dispositivo más o menos lo puede correr ¿vale? el juego no es un juego o sea, cualquiera lo puede jugar yo lo juego ahí porque me es más cómodo y es más fluido en BlueStacks me laquea un poco pero bueno, para enseñaroslo ya me vale ahí está buscando partida empezamos con el boss ¿vale? ahora veréis para qué sirve esto y bueno, simplemente tenemos unas monedas aquí sacamos monos salen aleatorios y lo que vamos a hacer es ir blendeando por ejemplo, aquí tenemos dos iguales lo juntamos y no tiene que salir o sea, no no siempre nos va a salir el mismo mono ¿vale? podemos upgradear dos de una estrella y que nos salga otro diferente aquí lo vamos viendo según derrotamos enemigos nos van subiendo estos SP y con estos SP compramos más monos ¿vale? aquí vemos que tenemos diferentes el de arriba es el rival ¿vale? y lo que tenemos que hacer es evitar o sea, el primero el primero que al que le llegan a la torre digamos, pierde así que bueno, hay que estar mejor que él ahora mismo, por ejemplo estamos mejor que él a él ya le están cubriendo la mitad del tablero y a nosotros no nos llegan todavía seguimos y lo que vamos a hacer es por ejemplo estos dos los juntamos ¿veis? y aquí ha salido otro distinto estos dos los juntamos y aquí ha salido otro distinto seguimos estos dos los vamos a juntar se trata de esto ¿vale? de juntarlos aquí podemos juntar estos dos ahí, ahí vamos comprando y juntando luego lo que también podemos hacer es upgradearles el nivel por ejemplo estos azules a mí me van muy bien yo lo que voy a hacer es pagar 100 SP y subirlos a nivel 2 ahora tienen mucha más fuerza ¿vale? y se trata de esto gente de ir comprando los bichitos los monitos ¿vale? y ir upgradeándolos para tener mejores monos de más rarezas de mejores estrellas ¿vale? entonces yo por aquí voy a mezclar estos de aquí voy a ir mezclando este vamos a subirle el nivel a este que es uno de los más fuertes ahora vemos que él va mejor que nosotros o sea hay que ponerse las pilas vale vamos bien vamos bien vamos bien a ver si nos sale alguno más de los azules que son de los más fuertes perfecto ese también muy fuerte de la pistola le subimos el nivel nos está ganando ahora se acaba el tiempo y lo que va a hacer es que va a venir el boss el boss es casi imposible de derrotar ¿vale? nos va a quitar un par de vidas de las tres que tenemos aquí arriba seguramente y ya está y luego seguimos la siguiente ronda está muy interesante gente porque se va subiendo de rango se va bueno se va nucleando los monos cada vez podemos comprar mejores monos cada mono tiene su estrategia tiene su estilo ¿vale? así que está bastante chulo tío yo ahora no voy a entrar en el ranking porque empezó hace tres o cuatro días y estoy muy abajo en la tabla pero en cuanto empiece la siguiente temporada le voy a estar dando muy duro como a cajón que no cierra de verdad es un vicio mira compramos un par más a ver si podemos ir upgradeando porque la verdad es que nos lleva ventaja nos lleva ventaja vale aquí upgradeamos estos dos ya estos dos vale este de los escudos es muy bueno también él va mejor que nosotros tiene muy buenos monos este que tiene aquí este es muy muy tocho este es legendario y es muy bueno a ver si me salen más azulitos porque los azulitos son la clave ahí ahí voy bien voy a subirle el nivel pero creo que la hemos perdido esta igualmente gente está interesante porque mientras más partidas seguidas ganamos más trofeos nos dan y obviamente más rápido escalamos en el leaderboard esto tenedlo en cuenta vale voy a parar la partida aquí un momento bueno y como era de esperar pues hemos perdido vale aquí nos restan 17 trofeos pero bueno no pasa nada porque cuando ganamos ganamos como 30 y pico vale o sea que es fácil ir escalando lo que pasa que como bien os digo el torneo ya lleva unos cuantos días y es muy difícil vale pero podéis empezar ya empezar a jugar veréis que es súper adictivo que es súper chulo y podéis ya prepararos vuestro ejército de monos para cuando salga la siguiente temporada optar a esos premios vale porque hay premios gente muy muy bueno vale aquí tenemos el leaderboard vale los rewards vamos a ver si encuentro cuánto están pagando porque sé que son 5.000 usdt más 5.000 king tokens vale que cuando salga el proyecto de forma oficial pues también se podrán vender así que gente espero que disfrutéis este free to play tanto como yo llevo 25 horas sin dormir así que bueno mucha gente me estaba pidiendo jueguitos para el teléfono para android para ios así que aquí lo tenéis espero que le deis mucha caña que os guste tanto como a mí si os ha gustado suscribiros darle like al vídeo comentar que os parece y nos vemos en el próximo vídeo chao